La Fundación Laboral para la Construcción es una fundación paritaria cuyo único objetivo o principal objetivo es prevenir los riesgos en el sector de la construcción. Por eso, para nosotros, para la comunidad autónoma, es un instrumento necesario a la hora de hacer realidad lo que para nosotros es un objetivo irrenunciable, que es prevenir, que es ese conjunto de actividades que denominamos plan de prevención de riesgos laborales para conseguir la siniestralidad cero, que es el mayor objetivo, y que de alguna forma tenemos que conseguirlo entre todos. La coordinación entre todos los agentes que tienen que ver en la prevención es algo fundamental. Nosotros, para este año 2016, lo que hemos hecho en esa estrategia integrada de empleo, que se ha hablado mucho de ella porque es normal, y a veces nos centramos en la parte de lo que es el empleo, lo que es la formación, lo que es la igualdad y conciliación, y se nos olvida que el otro pilar es también la prevención de riesgos. Una prevención que es absolutamente necesaria. En este momento, los datos del 2015, pues ha habido un ligero arrepunte de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, que como es natural, también va ligado a que hay más actividad. En cierta medida, pues tenemos otras partes positivas, han disminuido los accidentes mortales y han aumentado los de carácter leve. Pero esto quiere decir que vamos por el buen camino, pero que no podemos parar. Aparecen nuevos riesgos, piensen que en muchos momentos, pues el propio envejecimiento de los trabajadores, condiciona otras formas de tener que actuar, y hoy lo que queremos aquí, concretamente, pues es poner sobre la mesa esos riesgos en el sector de la construcción, aunque yo les indicaré también que dentro de la estrategia de Castilla y León, hay también para el sector agrario, como pueden imaginar, que en su mayoría son autónomos y tienen riesgos específicos. Habrá también un plan para el sector forestal, es decir, que hoy hablaremos más de construcción, pero sí quiero hablar de esa transversalidad que tiene que tener la prevención de riesgos en todas las actividades. Y una parte muy importante, que es sensibilización de las empresas, que afortunadamente cada vez es mayor. Sensibilización social del conjunto de la sociedad, que entiendan que invertir en prevención es positivo. Y sensibilización a todos los niveles, empezando por los niños. Ahora mismo, pues estamos haciendo ya campañas con los centros escolares, porque sabemos que un niño que se sensibiliza desde pequeño de los riesgos que pueden prevenirse, pues es igual que cuando les enseñamos seguridad vial. Si les enseñamos seguridad en el trabajo de mayores, pues serán unos trabajadores más concienciados. Por eso, a todos los niveles trabajaremos en esa sensibilización, en esa formación. Y concretamente la Fundación nos ayuda en ese asesoramiento, no solamente a las empresas de la construcción o a las grandes empresas, sino especialmente a esas pequeñas. Piensen que en Castilla y León hay más de 8.000 empresas dedicadas a la construcción. Y hay muchas pequeñas en el mundo rural que necesitan instrumentos, como el que presta la Fundación, para que a ellos también les llegue la información. Y más especialmente la colaboración que año tras año lleva esta Fundación. Una Fundación que por otra parte...